pareciera ser que es más un retroceso que un avance, ¿no? ¿Qué balance haces de este resultado, Nico? Gracias. Bueno, a ver, lógicamente que el resultado indudablemente es negativo. Creo que en el desarrollo me parece que el resultado es demasiado castigo, me parece que no fue un desarrollo para que haya una superioridad tan marcada, si es que hubo superioridad, pero bueno, esto es de goles, no es de merecimientos y hay que asumir y sobre todo que hay que atacar esas correcciones necesarias para seguir construyendo el funcionamiento que queremos. La valoración del equipo indudablemente que nos deja, vuelvo a repetirlo, el resultado tiñe demasiado como para poder hacer un juicio justo o poder identificar qué cosas podemos salvar del funcionamiento. Pero creo que en general el resultado, el partido y un poco el momento del proceso, que es un proceso que se está iniciando, nos demanda temple, nos demanda enfoque, tranquilidad y sobre todo trabajo. ¿En qué momento usted cree que se pierde el equilibrio? ¿Dónde la balanza le da vuelta y se va tan a favor de Pumas? Es que un poco lo que decía anteriormente, me parece que la producción de Pumas no fue meritoria de quizás irse con un resultado tan favorable, hasta incluso en cantidad de avance, en cantidad de situaciones, en cantidad de ingresos al último tercio, en finalizaciones, creo que debe estar muy parejo en lo numérico. En el dato estadístico frío, claramente que no es más que eso. Después, lógicamente, creo que el momento donde había una situación puntual en la que podría haber sido una expulsión que de mi punto de vista es totalmente clara, podría haber encaminado rápidamente, ellos se encuentran un tercer gol que sucumbe un poco al enfoque y sobre todo al orden nuestro y ahí, bueno, el costo de ese último gol que todavía hace más abultada el resultado y nos tiñe y nos opaca mucho más el trabajo. ¿Qué tal, Nico? Por acá, buen día. Hablabas hace rato de este inicio de proceso. ¿Te ha costado en el personal este arranque del torneo tomando en cuenta que se le suspendió la fecha 1 a León por un tema externo, ahora que tienes dos jornadas seguidas jugando en calidad de visita y que además los rivales que te tocan en turno, pues esto, Luca y Pachuca, los dos últimos finalistas de la Liga MX, ¿te ha costado también este arranque o esta adaptación con el equipo? Todo inicio de proceso es desafiante, todo inicio de proceso exige soluciones inmediatas y creo que el equipo las va adquiriendo, lógicamente que después de un resultado así es como que parezco medio estúpido hablar de que el equipo va encontrando, pero realmente lo siento así, creo que hoy saltamos una cancha complicada contra un rival que también sabe hacer su juego y bueno, como te digo, pagamos un poco la contundencia de Pumas bastante caro y así es esto, así es esto, respecto de si me está costando, no, no, claramente que hay que jugar contra todos, más o menos tenés la misma cantidad de partidos locales y de visitantes, así que hay que trabajar y estar enfocado y tranquilo. Gracias, Diego, ¿cómo estás? Me gusta verte. Cuando los marcadores son abultados, a veces se habla de que puede ser coincidencia o puede ser resultados engañosos, pero en este sí consideras que tu equipo falló, si era para un 4-1 y una segunda si me lo permites, si lo extracancha, quizá permeó un poquito en tu equipo, hablando de lo de Luis Montes y no sé, sí, que ya se despidió, etcétera, algo que pudiera haber repercutido ahí y también lo que pasó acá con Pumas con Dani Alves, no sé, hasta qué grado pudiera distraer. Lo del resultado, sí, como te digo, no sé cuánto remate al arco habrá tenido Pumas, pero no creo que hayan sido más de 5 o 6 y anotó 4 veces, indudablemente que en ese sentido pagás un poco el costo del resultado abultado, porque si yo hubiese sentido un dominio absoluto, donde no tuvimos por dónde, donde no alcanzamos nunca nuestra generación, sería mucho más crítico y estaría mucho más en claro de que el partido no lo tuvimos nunca. En este caso en particular me quedo con la realidad que es un resultado como el que es y en el que hay que trabajar y hay que seguir sobre todo apretando todo lo que es ese pequeño detalle que nos hace un equipo más competitivo, pero no más que eso. Y después lo del extracancha, no, 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 o sea, por lo menos en lo que respecta a nosotros, lo de Luis, estuvo justamente el de la despedida, fue el otro día que ganábamos, así que no creo que haya tenido ni que ver lo de Luis ni que ver lo de Dani Alves, en este caso me parece que son instituciones muy grandes, equipos profesionales que cualquier noticia un poco más mediática no sucumbe ante el enfoque. Bueno.